Última hora, sigue el clima severo en el sur de los Estados Unidos. Un tornado de gran tamaño pasó por la ciudad de Nueva Orleans, miliciana, este miércoles por la noche, dejando una estela de destrucción a su paso y provocando que las autoridades urgieran a los residentes a tomar refugio de inmediato. Al menos una persona murió y varias más resultaron heridas, según informaron las autoridades de la parroquia de S.T. Bernard en rueda de prensa antes de la medianoche. Por el suburbio, en Nueva Orleans, había un fuerte olor a gas natural en el aire. Algunas casas fueron destruidas mientras pedazos de escombros colgaban de cables eléctricos y árboles. Los postes de energía estaban caídos e inclinados, lo que obligó a los trabajadores de emergencia a caminar lentamente por los vecindarios oscuros para verificar si había daños. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal.